Viene mucha peña, eh. Pues nada, les matamos a todos. Vamos para el fondo. Sí, para la izquierda, para la izquierda. Para la hilera de la izquierda. Y preparada para poner las defensas. Porque va a empezar la gente. Yo estoy ahí. Yo no veo bien mal, eh. Yo por estar estoy bien. Un chaleco. No hace falta. No hace falta. Eh, gente, gente. Por aquí. Sí, sí. Lo veo. Ha entrado, eh, creo. En la casa. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Conmigo. Yo te vuelvo. Conmigo. Sí, sí. 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 No tengo nada, por eso me he cambiado a la azul ahora Voy, voy Toma, toma, te tiro Lo tengo aquí Cuidao, cuidao Que va ese Voy a ir arriba, eh, voy arriba Puto robot Vamos, vamos, vamos El robot está reventado, eh Buena ¿Dónde están, tío? Aquí abajo, Mateo Aquí abajo Voy, voy, voy Ábrele, ábrele Vale, hay gente aquí ¿Cómo iba ese? Notas, tío Aquí había un notas que iba... Muy loco Vamos, vamos, vamos Están aquí dentro, eh Sale Por aquí, por la derecha Muerto Tengo un gancho, es que me persigue, eh Hay un robot, hay un robot arriba, eh Sí Me intenta coger con el gancho, cabrón No, he sido yo, he sido yo Ah, ¿y eso? No, para saltar más hacia adelante Vale, dejo el carabinado, eh Pero, ¿que ha matado tú en un robot rojo? No, se ha matado un gastein Vale, pues queda un robot rojo arriba, eh Subimos Sí Eh, ¿lo he escuchado por ahí, creo? Sí, está aquí Se acaba de tirar abajo Está por ahí Está aquí delante, eh Por arriba Se va No, volvió, volvió, tío Volvió para arriba, eh Me queda aquí por si... No, fue contigo No se ha ido por las chapas, eh Puto robot chapero, tío Nada, yo creo que he cogido chapas y se ha ido a resucitar, eh Fíjate lo que te digo Sí, sí No vendría más Sí, lotear un poco Yo necesito algo Joder, las cajas desaparecen ahora aquí, tío Ah, no están aquí Vale, vale No, no, me raya, me raya Que he salido por otra puerta Mira Vamos A por ellos Sui No tengo... Les voy yo por la derecha, vale? Sí, voy contigo, voy contigo Uno por izquierda, otro por derecha Igual sería lo mejor Es que ahora estamos muy separados Vamos Hostia que susto me has dado Sí, porfa Vale, no tengo que hacer nada, tío ¿De qué? ¿De heavy? De heavy, sí. Se van, eh, se van. Me ha roto el escudo a uno. En las casas, ¿no? Arriba, se han ido para arriba. Que pura lía que hay gente abajo, eh. No, no, en el escudo no hay nadie. Este no es donde se ha marcado yo. Vale, vale, sí. Mira, tengo uno aquí. Voy contigo. Una mierda. Tío, me suenan los disparos. Como que estoy dando... Vale, se ha ido un Heuraltar por ahí, en plan... Hipertocado. ¿Pesadas tenías de sobra? Eh, no. Ahora te doy. Yo he visto un tío que se ha subido ahí arriba, eh. Déjame unas casadillas si puedes. Toma, te las dejo todas. No, no, no. Toma, coge las. Que llevo la R99. Estamos cruxando, estamos cruxando. O las se tira, cabrón. Me ha roto el escudo a ese. ¿Vale? Lleón. Vale. Tampado, no. Vale. Vale. Rápido que se acaban las malas cuando... Cuando... El robot rojo, ahora. ¿Está arriba? Me queda un caustic, aquí dentro. Sí, arriba hay... Un robot y abajo hay un caustic, tío. Da la peña, tío. Tengo aquí un... Aquí, aquí, chavales. Mira, tira sin querer la ulti, tío. Nada, nada. Perdonad, eh. Vamos a por... Tenemos que hacer focus a alguien, tío. Yo tiro la ulti. ¿Tienes por el de arriba? Sí. Estoy yendo por el de arriba de aquí, eh. Voy contigo. Como lo sabía, tío. Estoy jodido, eh. Está en la mierda, esa ya. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Está... ¿Quién más? ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, abre, abre. Voy a por detrás. Y hay gente por aquí detrás. Hay más gente por detrás, eh. ¡Reloading! ¡Uff! ¡Qué cabrón! Chavales, a lootear. Madre mía, que escabechín, ¿no, tío? ¡Viene más gente! ¡Viene más gente, tío! Yo necesito balas, eh. Esto ya no lo cesago. Voy, voy, voy. Y por detrás también. Y por detrás también, eh. Se acabó de romper el escudo. Está muy bien, está muy bien. Está saliendo por ahí, eh. Saliendo por ahí. Bueno, al suelo. Pero, tío, esta gente a que espiran en la vida. Viene gente, creo, eh. Sí, sí, tengo más gente aquí. Mierda. Viene por detrás, creo. Por aquí. Vamos a coger el turaco aquí. ¿Sin escudo? ¡Sin escudo! ¡Sin escudo! ¡Sin escudo! Uno tirado aquí. Te tiro a otro. Buen, chavales. ¿Dónde tiras uno abajo? De una mierda ese. Buenísima. Tío, esto es una puta locura de partida, tío. Tengo aquí un amarillo, eh. Tengo aquí un amarillo, eh. Un... Tengo aquí un fénix. ¡Ah! ¡13 kills, carajo! Madre mía, Willy. Yo llevo solo cuatro. Y yo también. No lo las deja, este. ¡Dame! No me venían mal, eh. Así de suerte. Yo te puedo dar, yo te puedo dar. Ay, aquí, aquí. Está todo ahí. Vale, eso ya está a tope, tío. Granadas. No. Yo lo que no tengo es un puto chaleco morado, tío. Yo tengo pesadas para regalar, eh. Toma. Deja ahí. Deja ahí. Joder, tío. Este está... Ah, vale. Esto se ha petado de... de loot, tío. Busca nada, hasta buscar, eh. Sí, sí. Mira, chaleco morado. Están aquí a la derecha, creo, eh. Le seguo, le seguo, le seguo por aquí. Joder. Cuidao, cuidao, eh. Cuidao. Tiene una zona, eh, gente. Quiero ir por la derecha, pobos. Me han visto un posar aquí. Tiene escudo. Tiene escudo. Tiene escudo hasta la derecha, tía. Es tú, coño. Es coño que el susto me has dado. ¿Dónde están, tío? Falta uno. Están metidos por el portal, yo creo. Tiene escudo. Vamos a poner ella. Bueno, pero esto igual está en el gas. El portal está en el gas, a lo mejor, eh. Nah, sí, sí. Está en el gas que yo lo he cogido. Es por aquí. Ya está, está muerta. La mierda. Joder. Está muy bien jugado. La última, antes de irse para el currele. Joder, ¿cuántas nos hemos hecho aquí? Partidaca, tío. Yo nada, yo solo cinco. Veintipico, ¿no? Pues sí. Veinte seguro. No me he hecho seis, ¿no? No me he hecho seis, ¿no? 100 de daño. 100 de daño solo, tío. Vaya mierda. Vaya ladrón, tío. Madre mía, que... Vaya puto ladrón, chaval. Vaya puto ladrón, chaval. Soy yo más daño que vosotros, sinvergüenzas, tío. Vaya ladrón, tío. Buena partida, tíos. Veinticuatro en total. Hasta más. Buena partida. Sí, sí. Desde luego, por lo menos ha sido súper entretenida, ¿sabes? Hostia. Bueno, chicos. Uno que migra. Venga. Venga, chavules. Ya. Muy tarde, pero voy a aprovechar para hacer las cosas. Oye, te voy a mandar solicitud. Al final, venga. Ah, vale. ¿Vale? A ver cómo se hace, tío.